muy buena gente bueno acá estoy en el blog 2 esta suerte de reporte semanal en donde les voy a ir contando bueno los trabajos que hago en la semana compaginando los estos micro tapes que voy a filmar durante los trabajos que vengo haciendo al final de la semana para subirlos semana tras semana a youtube en este caso estoy acá en este momento grabando esto porque el mustang está pronto para que lo vengan a buscar este auto muchos de ustedes ya lo conocen porque es un auto que incluso un amigo y yo en otro emprendimiento paralelo que nos dedicamos a restaurar autos lo restauramos nosotros y además hace que se yo capaz que un par de años le hice un tratamiento cerámico una suerte de una frutilla de la torta cuando terminamos la restauración pero sistemáticamente este auto vuelve acá cuando tengo que aprontarlo para algún evento y ese es el caso de este momento el día sábado tenemos un evento de autos clásicos aquí en el autódromo del pinar en uruguay verdad donde bueno va a haber aparentemente gran y serio encuentro de autos clásicos a donde este mustang va a ir por lo tanto yo me lo traje para acá me retoqué tres o cuatro cosas emprolijé algunas otras y ahora ya está pronto para que lo vengan a buscar así que ahora voy a agarrar la cámara en mano voy a pegar una vueltita alrededor del auto para mostrarles a ustedes bueno en qué está este auto en este momento y ya seguiremos en la semana avanzando con los trabajos normales por así decirlo vamos entonces ahora a dar vuelta a la cámara les voy a mostrar en qué está este auto el resultado que tuvo esta preparación para el encuentro la idea con este mustang a diferencia de los autos bueno de uso diario es que este auto viene repetidamente a hacerle retoques y cosas porque como les decía recién yo lo voy preparando cada vez que este auto tiene que bueno participar de algún evento y ese tipo de cosas por lo tanto si bien esto tiene un tratamiento cerámico y si bien el propietario es muy cuidadoso y este auto virtualmente no se micro raya siempre hace falta algún plus en terminación y es justamente lo que le hice yo en el día de ayer en realidad donde trabajé algunas horas en él la idea como ven es tener el auto con una estética correcta yo creo que es más que correcto este para ser un auto restaurado hace ya un tiempo pintado hace varios años y bueno que el propietario por suerte lo usa bastante la idea es que cada tanto bueno viene para acá yo le hago algunos retoques en donde pudo haber sufrido algún daño repasamos el coating y así es como lo voy manteniendo bueno frecuentemente lo único que me queda por hacer en el mustang es una buena emprolijada rápida en el interior limpiar los vidrios y este auto ya está pronto así que bueno vamos a ver cómo nos va el sábado en este en este evento de autos clásicos y que otro clásico vendrá en el futuro a cámara anti detailing de ahora en más me va a dedicar al trabajo neurálgico de esta semana que es un tratamiento de corrección intermedia y protección para cinco años en un volvágen polo 0 kilómetros bueno que ya lo van a ver a continuación esto si se quiere es un reporte de paréntesis porque bueno tengo una situación especial que quiero mostrarla porque la verdad es que no se da mucho como verán no sé si se ve por los contrastes pero esto está lleno de autos pero ahora voy a dar vuelta la cámara y les voy a mostrar un poco más el enjambre que tengo acá en el taller como les decía en la parte anterior yo estoy trabajando en este volvágen polo tengo el mustang que les mostré ayer ya esperando que lo vengan a buscar otro mustang en este caso es un 65 fastback pero bueno recién acaba de entrar una belleza de auto ahora se les va a mostrar mejor de lejos y como les decía ayer acá en este sector es en donde un amigo y yo tenemos esta suerte de emprendimiento para restaurar autos y bueno otro mustang un mustang número 3 o sea que tenemos tengo en este momento tres autos acá en en mis aposentos miren qué belleza esa carrocería es un espectáculo esa línea me fascina bueno 1 2 y 3 mustangs 65 y 66 son los años de este trío pero bueno nada quería hacer un reporte breve si se quiere para contarles un poco esta peculiaridad de este momento ya decirles que bueno este es otro emprendimiento que capaz que me gustaría mostrar no sé si a ustedes les interesa que hagamos más público más de redes sociales nuestro trabajo como si se quiere restauradores por así decirlo por así decirlo no restauradores a no achicarse verdad bueno tenemos alguna red social recién abierta de este tipo de cosas tratamos de hacer el trabajo lo mejor posible poniendo todo lo que va y haciendo los autos al mejor nivel bueno que se nos permite este está recién empezando por supuesto verdad pero es un auto que está todo con sus luces de piezas excelentemente restaurada bueno los planos del auto son espectaculares en fin este va a ser un auto que nosotros tenemos mucha fe de que quede a un nivel que no es fácil de ver acá en nuestro nuestro país pero bueno vamos a ver cómo sea pero bueno comentenme si ustedes quieren que bueno hagamos haga más popular este tema de nuestras restauraciones eso lo que me lo digan y tal vez hasta america hacer un canal paralelo para hablar de restauración porque en realidad restauración y detailing no es lo mismo pero tienen mucho que ver es la misma cabeza de búsqueda del detalle nosotros restauramos pieza por pieza hasta los tornillos bueno un montón de cosas que estaría bueno poder mostrarlas si es que a ustedes les parece interesante armar algo así pero bueno mis aposentos están la verdad colmados de coches musculosos bueno es jueves a la noche y empecé con el refinado en el volvagen polo confort line que es el auto que tengo bueno de cabecera normal de esta semana por así decirlo y ustedes me verán medio oscuras no sé si se aprecia en la cámara pero tengo las dos islas de techo apagadas porque en realidad en mi infraestructura los colores claros los blancos los grises plata y qué sé yo son los colores si se quiere más difíciles para mí para trabajar para poder ver el defecto debido al tipo de iluminación que tengo entonces confío 100% en bueno mi scan grip que es la luz de cabecera si se quiere yo podría trabajar en todos los autos solamente con ese foco porque aparte es móvil tiene el pie scan grip también entonces lo puedo subir y bajar y que se yo rueditas etcétera esto si se quiere capaz que es medio técnico pero en realidad como este vídeo va para youtube va para facebook va para todos lados quiero cubrir un poco bueno la mi semana desde todo aspecto técnico y también de resultados así que bueno nada yo voy a seguir con esto ya la próxima toma va a ser el auto terminado mostrarles si se quiere el resultado para bueno cerrar la semana esperemos en tiempo y forma y como corresponde bueno muy bien como quien no quiere la cosa llegó el viernes tarde tarde de la noche prácticamente la madrugada y bueno terminé recién hace minutos nomás con los toqueteos finales en el volvague en polo el coche blanco que fue bueno nada el tratamiento que estructuró mi semana yo siempre como ustedes pudieron ver en esta semana entro y saco autos para esto para lo otro que se yo pero siempre tengo un tratamiento que es el que bueno dirige si se quiere mi agenda y ese fue el volvague en polo que bueno nada por suerte puede llegar en tiempo y forma a lograr el resultado que buscaba otra vez en un tratamiento de corrección intermedia y protección para cinco años que para este auto que era que es cero kilómetro ni por asomo era cero defecto verdad logro yo creo que el balance perfecto además quiero decir quiero mencionar acá que el propietario de este coche vino específicamente desde paisandú muchísimos kilómetros a traerme el coche para que yo le haga este trabajo ahora está por salir de paisandú en omnibus a venir a buscarlo así que bueno valoro infinitamente el esfuerzo del cliente y por supuesto me enorgullece que me tenga en cuenta para hacer este tipo de trabajo nada sin más estoy por llegar al final de la semana por llegar al final del vídeo también ahora voy a agarrar cámara en mano tratar de mostrarles a ustedes el resultado que pude lograr en este trabajo espero que les parezca interesante y acá lo tenemos este es el resultado final y la verdad es que estoy por demás conforme con cómo pude lograr la corrección de los efectos existentes en este auto que eran sorprendentemente abundantes para hacer un auto con pocos días en la calle pero además en un color blanco lograr esa profundidad bueno del color para la redundancia es para mí el bueno el éxito que siempre busco en estos tratamientos la verdad es que trabajar en en pinturas claras a mí me cuesta un poco más que en pinturas oscuras donde bueno mi vista con mis luces logran más fácil mostrarme los defectos cuando tengo coches blancos coches grises y qué sé yo me cuesta un poquito más pero bueno estoy acostumbrado ya ya la trabajo tengo mi método para lograr la corrección en pinturas que me resultan dificultosas y la verdad es que estoy muy muy conforme con esta suerte de brillo acaramelado por decirle de alguna manera que bueno pude lograr en este volvágen polo la verdad es que más allá de la corrección de las micro rayas y qué sé yo lo que yo le llamo el refinado que es esta forma de lograr la terminación superficial en este auto y en casi todos los autos supera ampliamente la terminación de fábrica aunque no tuviera defectos de rayas verdad la terminación igual no sería ni por asomo comparable con con esta que bueno este tratamiento de corrección intermedia pudo lograr en este volvágen esto último es fundamental porque si le vamos a poner un coating para cinco años vamos a sellar abajo de este coating la terminación que logramos en los pasos de corrección y cuanto mejor sea de esa terminación mejor va a ser la estética que el auto va a tener de ahora en más prácticamente permanentemente es bueno en la vida en estos cinco años que le van a tocar vestir este coating y así llegamos al final del vídeo la verdad es que ahora ya si es la madrugada tengo unas poquitas horas para dormir entregar este auto tipo 7 de la mañana y salir rápidamente para bueno para el pinar que tenemos este evento de autos clásicos que le mencionaba creo que al principio del vídeo no se hace tantos días atrás que de la veras tomas del mustang y qué sé yo pero bueno no sé si va a poder subir este vídeo mañana sábado para mí capaz que hoy para ustedes si es así están en uruguay y quieren ver un montón de autos lindos tírense hasta el pinar hasta el autódromo víctor borrás fabini que va a ver este evento que la verdad es que tiene pinta de ser súper interesante muy muy bien organizado por esta semana este fue el reporte larga semana la verdad que necesito un descansito pero bueno nada hasta la próxima chau chau